Hola a todos, en este vídeo vamos a trabajar la segunda asignación, habéis hecho la primera que es el color como color y espero que también hayáis visto el vídeo del flash de percepción. Ahora toca la asignación de la luz. Esta asignación es más conocida, más fácil para los fotógrafos porque en muchas ocasiones nos fijamos o nos atrae, hacemos fotografías de efectos concretos que hace la luz. Lo que se trata aquí es de poner la atención en la luz. De alguna manera es como que la luz es el tema de la imagen, es lo que despierta nuestro flash de percepción, más allá del objeto. Lo que cuando nosotros miramos una foto hecha con la asignación de la luz, lo que destaca por encima de todo lo demás es propiamente la luz. Para hacer este trabajo necesitaréis que haga sol, que sea un día que no esté nublado, porque si no la luz lo que hace es ponerse de una manera más descriptiva. Entonces necesitaréis, claro, la primera pregunta es que cuando vemos efectos de la luz al mismo tiempo también están incluidas las sombras. No hay una sin la otra. Entonces tenemos la luz, respecto a la luz tenemos básicamente tres posiciones de la luz. Podemos tener una luz frontal que esté a nuestras espaldas, que lo que hace es, nos da una visión más plana del objeto. Cuando hacemos, por ejemplo, fotografías con flash, la luz que da, lo que hace el flash es aplanar la imagen. También luego tenemos una luz lateral. La luz lateral lo que nos da es volumen, porque nos da luces y sombras, lo cual nos da más sensación de volumen. Y luego tenemos también la tercera posición básica, es la luz que está detrás del objeto, a contraluz. Lo que hace es volver la imagen más, la hace más gráfica. Entonces, como veis en la imagen, son imágenes muy, en este caso son muy sencillas. Aquí tenemos un triángulo, un ángulo de luz que entra y por lo tanto tenemos, más allá que la pared, lo que tenemos es un efecto de luz, lo que nos atrae. Veréis que todas las demás tienen el mismo. En este caso es más radical, ya es las sombras y la luz. Lo que os decía, no sabemos, vale, nos atrae la luz, pero al mismo tiempo son las sombras. No hay unas sin las otras. La luz tamizada que traspasa a través de un tamizado, de unos huequecitos y deja estas manchas de luz. El flash de percepción, lo que nos atrae cuando vemos esta imagen, justamente son esos cuadraditos de luz. Aquí tenemos una visión más, también el objeto sale más definido, pero sigue siendo la luz el protagonista de la imagen. Aquí tenemos ya un punto más de referencia al mundo real, pero también la luz que ilumina la fotografía, que ilumina la imagen a través, desde la izquierda, con una puerta seguramente abierta, que entra la luz y ilumina el pasillo. En este caso también, son todos efectos de luz. Aquí la luz crea, ¿no? Esa patrón, ¿no? Esa imagen, esa forma que se repite, que está iluminada por la luz y también por las sombras, que es la que nos separan un peldaño del otro. La luz y la sombra. Tenemos en la parte de la derecha, la luz es más frontal. Veis que no se ve la textura, la luz es más plana. En cambio, en la derecha y la izquierda, vemos más la textura, porque debe ser un ángulo de una pared. Seguimos con la misma tónica. Ya os digo que esto, los fotógrafos, es algo que, más quien menos, ha hecho alguna fotografía porque, de alguna manera, un fotógrafo siente un cierto enamoramiento de la luz. Porque la luz realmente produce la magia. La luz cambia toda la... Cualquier tema que fotografiemos depende de cómo esté la luz, lo transforma, ¿no? En este caso, por ejemplo, domina más la sombra que la luz. Vemos antes la sombra, pero no veríamos una sin la otra. Dicen que la luz es un símbolo de la compasión, porque la luz lo ilumina todo sin escoger lo que le gusta o no le gusta. Sencillamente, se expande y gracias a ella podemos ver. En este caso, el efecto es más sutil. Tenemos una luz más general, pero luego estos tres, cuatro puntitos de luz que son los que realmente destacan, ¿no? Un poco como cuando comentábamos las fotos del color como colores. ¿Qué es lo primero que llama mi atención cuando veo esa imagen? ¿Qué elemento es el que sobresale por encima de los demás elementos? Y aquí está claramente es la luz. Ahora vamos a ver algunas fotografías de la historia de la fotografía, porque aquí sí que hay más, lo que os decía, los fotógrafos es un tema que han trabajado más. Cuando os enseño fotografías de fotógrafos, no están, no trabajan, normalmente un fotógrafo no trabaja en un nivel tan básico como el que estamos trabajando nosotros en un nivel uno. Aquí, claro que el protagonista es la luz, a pesar de que el tema es muy atractivo, ¿no? Venecia, los canales, los palacios, pero es ese golpe de luz que entra, que traspasa, que se come incluso un trozo del puente, el protagonista, ¿no? Nuestra mirada, él es el protagonista de esta imagen. Aquí queda un poco más difuminado, esta foto es de Robert Frank, y es la ventana y el reflejo sobre la mesa, no son los únicos protagonistas en este caso, sino que también está la televisión y la cara del hombre, ¿no? Sería ese triángulo entre la ventana, el reflejo y la televisión. Esta imagen es de Salgado, siendo y todo que es una imagen de inmigrantes, de gente en una situación muy, muy dura. Esta luz, que es un contraluz, ¿no? Que parece que irradia, ¿no? Es una imagen, se suele representar a Dios con este tipo de rayos de luz. La convierten en algo un poco mágico, ¿no? Siendo y todo que el tema es duro, es un tema humanamente duro. Aquí tenéis otro efecto de la luz, pero en este caso, sobre el agua. Esas distorsiones, esos efectos reflejos de la luz, como si fueran casi notas de un pentagrama, que destacan porque el fondo es oscuro. No, lo que os decía, es más sutil, pero no podemos tener luz sin oscuridad. En este caso tiene que ver, es más, la sombra, es la sombra del letrero, del cristal que debe haber, que no vemos, que está fuera del bar, el que marca, ¿no? El protagonista de la imagen, porque aquí las personas no son las protagonistas, ¿no? Una fotografía de Ralph Gibson, una imagen muy gráfica, es la luz la que ilumina la cara, el pañuelo, y la que deja en sombra este ángulo que forman el brazo doblado. Esta es una foto de Kersted. Tendría que tener aquí el fotógrafo, la imagen, la luz detrás de él para que su sombra se proyectara, su sombra y también la de su cámara con el trípode montado. Pero el tema de la foto, el flash de la foto es esa sombra. Ahora no me acuerdo del nombre, es una mujer japonesa, una fotógrafa japonesa, y claramente es esa luz, la luz y lo traslúcido de la cortina que nos impide ver con claridad que hay al otro lado. Vegetación, árboles. Esta es de Luigi Girri, italiano, y también aquí ha sobreexpuesto para dar esta sensación de luz que entra, que se come la luz, se come la cortina, la ventana y los límites. Es una luz expansiva. Ahora no me acuerdo el nombre de... Es una fotógrafa americana. Bueno, aquí tenemos la luz, no tanto en sí como luz, sino como la luz, el reflejo del cielo, enmarcado en esta especie de medio de círculo formado por los árboles. Seguimos con el mismo tema. Fijaros que adquieren como una... algo como etéreo. La luz no tiene sustancia, no es un objeto. Entonces nos da este efecto que se transmite a través de las sombras que produce y cómo ilumina los objetos. Claramente aquí sí que se ve la luz, el efecto. El tema es... Bueno, es la persona, pero es este efecto del rayo que viene de arriba y que ilumina a contraluz. Ya os he comentado que el contraluz normalmente genera siluetas. Vuelve la imagen más gráfica. Precioso retrato. Pero, bueno, fijaros como muchas veces los fotógrafos lo que hacen es dejar partes de la imagen quemadas para transmitir esa sensación de luz lumínica, ¿no? Un reflejo en un... en el mar. Un reflejo del sol. Una imagen mínima, muy, muy... muy elemental. Seguimos con... Es preciosa la luz que entra a través de las cortinas, ¿no? Como las cortinas, cuando son translúcidas, iluminan, ¿no? Hacen que esa luz, que podría ser más dura, más contrastada, se difumine. Un poco lo que hacen también las nubes cuando tienen el sol detrás. Esta foto de Ferran Freixa, un catalán, como... Sí que el tema es esta habitación un poco clásica, pero claramente el efecto es la luz, ¿no? Fijaros que dentro de la mancha de luz hay una lámpara de pared que casi, casi desaparece. Desaparece. Una fotografía también de la japonesa que os he comentado antes que me parece de una lindeza, ¿no? El sol reflejado en un retrovisor de una moto. Es como si captara el sol, como si la luz saliera del... Bueno, sale del interior de la imagen, no viene de fuera, sino que sale del interior. Bueno, aquí esta es una... Para mí es una de mis fotos preferidas de la historia de la fotografía. Se llama... El título es El hombre iluminado y es de Dwayne Michaels y, bueno, lo que hizo aquí fue provocar un contraste muy, muy, muy elevado. Colocó a una persona en la entrada de un túnel y entonces le daba a él, le daba el sol directamente y le dio suficiente luz para que saliera el fondo del túnel que sería negro, negro, saliera expuesto, se viera, se viera la piedra. De manera que lo que hace es reventar, la luz revienta en la cabeza de esta persona. Una... De una manera técnicamente muy simple, sin ningún tipo de efecto, logra una imagen para mí... Vamos, de estas que se te quedan grabadas para siempre. Y esta es una foto de Minor White, que ya os he hablado alguna vez de él. Y es esto, el efecto de la luz que queda sobre todo en la parte inferior de la ventana, que no sabemos muy bien de dónde viene, no sabemos la dirección exactamente de la luz, queda como algo un tanto mágico. Bueno, estas imágenes lo que pretendo es que os sirvan solamente como inspiración, pero no es el trabajo que estamos haciendo. esto se trata de... son imágenes más complejas. Nosotros estamos trabajando de una manera más abstracta, repasar o mirar las imágenes del principio, que son unas imágenes en las que no se percibe. Lo primero que vemos no es qué parte del mundo es, qué trozo del mundo es, sino que lo que vemos directamente es la luz como tema. El flash de percepción lo produce la luz. Y lo que tenéis que hacer es, como os dije, es acercaros, encuadrar eso. Son imágenes un poco más abstractas las que estamos trabajando en este primer nivel. En el segundo nivel ya volvemos, digamos, al mundo, pero volvemos de una manera diferente. Volvemos con todo lo que habremos aprendido en este primer nivel. Volvemos de otra forma. Ya lo veréis más adelante. Un saludo a todos y ya sabéis, cuando tengáis las fotos me las enviáis y cualquier pregunta que tengáis, pues ya sabéis, por la... por correo electrónico para que los compañeros también las puedan ver. Un abrazo y nos vemos. Hasta luego.